Esta es la fórmula más potente que hace crecer el cabello. Con esto tu cabello crecerá más rápido y más largo. Esta receta casera estimula la circulación y acelera el crecimiento del cabello. Además de alargar tu cabello, ayuda a prevenir la caída del mismo y las zonas calvas. Para comenzar, tomaremos una remolacha. Primero retiramos sus dos esquinas. Luego, con la ayuda de un rallador, rallaremos la remolacha con toda su cáscara. La remolacha potencia la suavidad y la hidratación del cabello fino, seco y quebradizo. Además de tener un hermoso color, las propiedades de la remolacha fortalecen el cabello, dándole mucho brillo. Cuéntame en los comentarios si conocen este vegetal y con qué nombre lo conocen en su país. Luego, en un recipiente de cristal, vertemos la remolacha rallada. El saludo de hoy es para Arecelis Campos Correa desde California y Estela Fernández desde Buenos Aires. Muchas gracias por apoyarnos y ver nuestros videos. Lo siguiente que usaremos es el jengibre. Este al igual que la remolacha lo rallaremos. Gracias a las propiedades antisépticas y antiinflamatorias que tiene el jengibre, mejora en gran medida la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, fomentando el crecimiento saludable del cabello. Una vez esté todo rallado, lo vertemos en el recipiente de cristal junto a la remolacha. Lo removemos un poco para que se mezclen los dos ingredientes. Después, tomamos 300 mililitros de agua y lo integramos a la mezcla. Ahora, tapamos el recipiente durante 30 minutos para que termine de soltar todas sus propiedades. Una vez haya pasado el tiempo, con la ayuda de un colador, separamos el líquido de la fibra. Este líquido tendrá todo lo que necesitamos para hacer que nuestro cabello sea fuerte y saludable. No olvides decirnos desde donde nos estás viendo para enviarte un saludo en el próximo video. Cuando todo esté filtrado, tomamos aceite de ricino y vertemos una cucharada y media. Este aceite también ayudará al fortalecimiento y crecimiento del cabello. El aceite de ricino combate a los hongos y bacterias que impiden el crecimiento del cabello. Aplica este tratamiento durante 40 minutos antes de lavar tu cabello. Cuando pase el tiempo, lava como de costumbre. También lo puedes usar como un tónico al momento de peinar.